Cada día y en todos sentidos estoy mejor y mejor y me enriquezco en todos los aspectos. Cada día y en todos sentidos estoy mejor y mejor y me enriquezco en todos los aspectos. El dinero viene a mí en avalanchas de abundancia. El dinero viene a mí en avalanchas de abundancia. El dinero viene a mí en avalanchas de abundancia. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de noche prospero más y más. De día y de día y de noche prospero más y más. Soy un poderoso imán para el dinero. Atraigo. Atraigo el dinero ahora y en gran abundancia. 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 El dinero fluye fácilmente y en abundancia a mi vida. El dinero fluye fácilmente y en abundancia a mi vida. El dinero fluye fácilmente y en abundancia a mi vida. Merezco ser próspero y rico. 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 Mis ingresos aumentan cada día más y más. Mis ingresos aumentan cada día más y más. Mis ingresos aumentan cada día más y más Los millones fluyen hacia mí, ahora Los millones fluyen hacia mí, ahora Soy muy feliz y exitoso Soy muy feliz y exitoso Soy muy feliz y exitoso El dinero es mi amigo El dinero es mi amigo Estoy abierto a recibir grandes cantidades de dinero Estoy abierto a recibir grandes cantidades de dinero Estoy abierto a recibir grandes cantidades de dinero La riqueza es mía, ahora 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 Entre más dinero gasto, más dinero recibo. Mi cartera siempre está rebosante de dinero. 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 Tengo una mentalidad millonaria. 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 Tengo una unidad millonaria millonaria. Lujoso. Me permito disfrutar de un estilo de vida lujoso. Mi subconsciente crea riqueza en abundancia. 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 Cada día soy más y más magnético para el dinero y la riqueza. Cada día soy más y más magnético para el dinero y la riqueza. Cada día soy más y más magnético para el dinero y la riqueza. Cada día soy más y más magnético para el dinero y la riqueza. Cada día soy más y más magnético para el dinero y la riqueza. Me permito ser rico, feliz y exitoso. Me permito ser rico, feliz y exitoso. Me permito ser rico, feliz y exitoso. Atraigo la riqueza ahora. 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 Mis ahorros crecen cada día más y más. 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 Salud, riqueza y éxito. 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 Salud, riqueza y éxito.